Te vas conmigo, mi canto no es mal, que te vaya bien, porque te encuentre Eres bonito, no, la vida te va a pasar, por tu abandono, que más te va a hacer A Dios le pido, que te vaya muy bien, ya que no pido, no fuiste muy feliz ¡Escion! ¡Escion! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escion! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pero, señoras y cariños! ¡Pero, cariños! ¡Vamos, Dios! ¡Qué rico guaynino! Mejores éxitos musicales y bailables Todas las tropetas, ahora sí, así